¿Qué pasa perros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este vuestro canal. Si estáis viendo este vídeo es que me ha dado tiempo a editarlo antes de irme de vacaciones. Porque sí, el Samu ahora mismo está de vacaciones tranquilamente. ¿Qué pasa? Me las merezco. ¿Tú no tienes vacaciones? Yo también, hermano. Así que igual tardo un poquito más en volver a subir vídeo. Pero dejen disfrutar, por favor, son las únicas que tengo al año. No jodan en los comentarios. Disfruten de este vídeo que pronto volveremos. Antes de empezar con el vídeo de Galiño, en el anterior os pregunté si sería mejor crear un club desde cuarta división inglesa y subirlo hasta lo más alto y hacerle el club más grande del mundo. O crear un jugador que juegue en un equipo de cuarta inglesa que sea One Club Man y que lleve ese jugador solito sin cambiar nunca de equipo a lo más alto a ese club. He estado leyendo un poquito los comentarios y próximamente se va a venir un Road to Glory One Club Man en el que nos crearemos a un jugador y no vamos a cambiar de equipo jamás. Además, empezaremos desde la cuarta inglesa y vamos a pelear porque nuestro equipo y nuestro jugador sean los mejores del mundo. Va a ser un modo carrera larguísimo, muy complicado, porque obviamente no podemos hacer nosotros fichajes ni nada. Solo tenemos que estar en el equipo y carrearlo a muerte. Pero creo que va a estar muy, muy chulo. Así que próximamente, Road to Glory One Club Man. Y mi consejo del día es que en la final de la Eurocopa, España e Inglaterra, vayas con España. Banca España, pedazo de perro. Ahora sí, a por Galiño. Vale, vamos a ver por dónde íbamos en Liga. Vamos sextos, 26 puntitos. Pero tenemos un partido menos y estamos solo a 4 el Atlético de Madrid. Es decir, si ganamos este partido que tenemos contra el Cádiz, nos quedamos a un punto del Atlético. Nos pondríamos prácticamente terceros. De recomendaciones de la gente, teníamos el Inter de Milán, la Roma, la Real Sociedad y el Napoli. Y tenemos que completar muchísimas entradas normales para renovar por el Real Madrid. Esto se va a poner, banda, increíble para intentar renovar. Y como equipo objetivo teníamos el Liverpool, que estamos a solo 3 goles desde fuera del área de poder fichar por el Liverpool. Vamos a entrenar y vamos a simular con el Cádiz. Ojalá se dé, jugamos en el Bernabéu. Vale, 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 vale. Empieza a carpurar el equipo. Ahora de posiciones estamos terceros. Y estamos tan solo a un punto del Atlético de Madrid y a 8 del Valencia. ¿Molaría hacer el doblete? Molaría hacer el doblete. Pero es que sinceramente a mí lo que me molaría, ¿sabes qué? Es quedar con tu prima. No, 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 con tu prima no. Es ganar el doblete de Champions. Dos seguidas. Simulamos 0-2, doblete de Rodrigo. Oficialmente segundos en Liga. Se viene Copa del Rey contra el Oviedo. A partir de cuartos empezamos a jugar esta competición. Contra el Oviedo me parece que nos tocó también la anterior edición, el año pasado. Y les ganamos, así que entiendo que no tiene que haber problema este año. Vamos al resultado contra el Oviedo. Me cago en la madre que me parió. ¿Qué ha pasado, tío? Colombato, Alemao y Galiño Junior marcó otra temporada que nos comemos una pinga en la Copa de España. Qué desastre, tío. Es que es la única competición además que nos faltaba. Y me da un poquito de rabia. Lo tenía que haber jugado, tío. Si tuviese una máquina del tiempo lo volvería a jugar. Se viene la Supercopa de España. La Supercopa de España ya la hemos ganado. Creo que estas son las semis contra el Atletic Club de Bilbao. 2-0, Vini y Galiño. Pero yo lo que quiero es la Champions, tío. ¿Cuándo vuelve la Champions? Uy, nos tocó el Barça en la final. Nos tocó el Barça en la final de la Supercopa. Esto se juega, tío. El año pasado los traumé. Este año no tenemos ni que llegar a prórroga. Los tengo que reventar mucho antes. Bah, se viene, se viene, tío. Vini Junior, Rodri, 94-91-95. Galiño atrás siendo el mejor del Real Madrid. 92, Bellingham. Timber, 84. McAllister, 86. Nos falla lateral derecho, tío. Lateral derecho. Y bueno, Marín con 82 ahí atrás. Sin más. Pero bueno, nos tiene que dar para ganarlo seguro. Y no mire Pater, Philly, 7 Espiritisanti. Este partido lo va a ganar. Oh, mi chocho que todo da y soy de todo fútbol. Mira, mira, mira cómo vamos. A ver, tú. Quieto, perro. Quieto. Hostia, no. Quieto no estuvo. Ah, pero me pito falta el RB. De tranqui, muy bien. Uh, me voy a hacer la de Cristiano Ronaldo, tío. Devuélvemela, eh. Devuélvemela. Devuélvemela rápido. ¿Pero qué cojones hacéis? ¿Cómo hemos sacado tan mal una falta? Bien, 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 bien. Bien metidito ahí el pichaculo. Este man le sabe al pichaculo. Mira. ¡Mira! Sois bobísimos, tío. Sois bobísimos. ¿Qué cojones hago? No sé qué he hecho. Banda, pero mira. ¿Esto qué? ¿Qué opinan de esto? ¿Qué pitas? Pero falta de qué, si no ha habido nada. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vini? Uf, qué rico. Llego yo, eh. Toma, come pinga. Comió pinga. Comió pinga confirmado. O mi George Day Soul ya do fútbol. O Pepsi cola fútbol. Buen pasecito de mi home Vinny Jr., eh. Ya era hora también de que me pusiesen alguna asistencia. Buah, buah, buah. Cómo corre Pulisic, tío. ¡Buah! Aquí estoy yo. Minuto 30, eh. Nos da tiempo a contra. Vinicius. Venancio, tío. Tienes que venir tú, Venancio. Buah, 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 buah. Indomable. Pasecito. ¡Ay, por favor, tío! Es que se acerca un poquito Ronald Araujo y Vinicius de flashbacks de Vietnam y suelta la pelota rapidísimo, eh. Está un poquito traumado Vini con Ronald Araujo. ¡Dámela! Buenísima. ¡Mira, chequea! Buena paradita, coño, de Ter Stegen. Estoy. Perfecto. Dejamos correr. Joder, la quería haber dejado correr, pero no tanto. Estoy en banda. Buena. Toma, te veo, hermano. Corre, anda. Ahí, ahí, ahí. Ahí hacemos daño. Vale. Venancio. Pongan. ¡Uh! Era muy buena, tío. Penal. Me agarró. Me agarró. Perfecto. La voy a tirar yo, además, eh. Me voy a hacer un doblete en la final y me la pela. Yo me voy. Me voy del estadio, de verdad. Me voy del estadio. Si la tiro a un lado, me lo adivinan. Si lo tiro a Panenka, me lo adivinan. Si lo tiro al otro lado, lo saben también. Ter Stegen, ¿qué pasa? Que se ha visto el TikTok este de, según abres el brazo o no, va a un lado o no el penalti. Yo desde que lo vi, la verdad, estoy traumado porque ese man adivina todos los penales. Es increíble. Venancio, dale. Dale, sin miedo al éxito. Dale, sin miedo al éxito, hermano. Buena, Venancio, coño. Sin miedo al éxito. Así sí, en el 81, nada. Esta final está ganada ya. ¡Puedo meter doblete! ¡Uy, penal! ¡Eh, qué pasado! Si he rebotado contra el suelo. ¡Ay, no me jodas! Ahí estuvo el doblete, banda. Bueno, nos da igual. Final ganada. Supercopa de España ganada. Hemos marcado en la final. Lo tenemos todo. ¡Banda! La Supercopa de España. Ya tenemos dos. Se viene otro título con el Real Madrid. Galinho en la etapa más exitosa de toda su carrera. Y no levanta ni un título este muchacho. Levanta a todo el mundo las copas de nocio, tío. Es acojonante. Pero bueno, otro título para la vitrina, banda. ¡Uuuh! Entrenamos. Tengo ganas de la Champions. ¿Dónde está la Champions ya, tío? ¿Cuándo jugamos la Champions, tío? Por favor, tengo ya ganas, ¿eh? Y simulamos contra el Sevilla. Vamos al resultado. 0-1. Gol de Galinho. Diferencial Galinho ya. Del Torino se va al... El Liverpool se está moviendo en el mercado. Hugo Moraes. De la Atalanta. Alask. Y así terminó en el mercado de fichajes. ¡Bamba! La bomba fue Chouameni que se va al Arsenal. Entrenamos. Y de posiciones actualmente segundos con 41 puntos. Solo a 3 del Valencia. Hemos recortado mucho al Valencia y se viene derbi madrileño. Venga, venga, venga. Hay que robar, coño. ¡Roba! ¡Roba! Vale, vale, vale. Ahora sí, ahora sí. Estoy en el medio. Estoy en el medio. Qué bien me has visto, tío. Y hago como que me voy a ir por aquí, pero mira. Este es el pase que quería yo. Y ahora a volar. ¡Ey! No fue falta de eso ni nada. Vale, buen robo. Venancio. Toma. ¡Qué golazo, tú! Y qué asistencia, macho. Sí, señor. Asistencia con bicicleta previa. Esto es clase, tío. Absoluta clase. Me cago en la madre que me parió. El Atlético con Nicoló Robela que mete este tremendo golazo. Es de los chirlos más importantes que nos han metido en este modo carrera. ¡Buah! Pues nada, tío. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasó, Robela, tío? Me está comiendo un poco la tostada Robela. Estoy... Vale. Machacamos. Esa es. Vengo por acá. Gano. Soy imparable. Abro banda. Beningan, tío. Cobras muchísimo más que yo. Así que dale. Y ahora desde aquí. Venimos. Te veo, hermano. Y cuidado, eh. ¡Pum! Era buena. Buena jugada. Venga. ¿Quién la quiere? ¡Venancio! Por fin alguien que remata mis corners, tío. Por fin. ¡Eh! ¡Qué ladrones, tío! ¡Ay! Me hice ya la pinga un lío ahí. Pero bueno. ¡Uy, qué falta! Esta es buenísima para mí. Esta es buenísima para mí, tío. Lo voy a hacer y me la pela una barbaridad. Disparo. Pasa la barrera. Y es gol. Como siempre. ¡Se viene banda! ¡No me jodas que dio en la barrera, tío! Y va adentro, eh. ¿Quién lo quiere? Por fin rematan. Por fin rematan. ¿Quién lo quiere? ¿Otra más? Tío, los pongo muy bien, eh. Pero lo que no sé es por qué no suelen rematar. Vale, 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 vale. Protejo y gano. Esa es. Y ahora hay que salir a la contra. Va a ser la última que tengamos, eh. Va a ser la última que tengamos. Tenemos que elaborar muy bien la jugada. Cuando podíamos pegar un palo al liderato, estamos aquí empatando a uno contra el Atlético, tío. A no ser. Estoy cansado ya, jefe. De decir a no ser y que luego no pase nada. Qué malo soy, coño. A no ser. Joder. A no ser. Que no, que no voy a vender ya más. No voy a vender ya más el a no ser, tío. A no ser. Estamos ya fuera del tipo de descuento, eh. La puso. Ni de coña remato, tío. Soy enano. Penal. Qué bien pitado Florentino. Plan de Florentino, baby. En el 95 penalti. Y lo voy a tirar yo. Y lo voy a tirar yo. Ay, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Eso es ilegal. Eso no se puede hacer en el fútbol. Este penalti puede ser la liga, banda. Este penalti puede ser la liga para el Real Madrid. No me la juego, eh. Voy a reventar. Y fuera, tío. Este gol puede valer la liga ahora mismo. Oh, señor, tío. Qué raro se me hace haber sido siempre en los modos carrera de otros equipos y haber jugado en otros equipos que no son en el Real Madrid. Y siempre a nosotros nos hacían esto. ¿Te das cuenta? Cuando éramos rivales siempre aparecía algún jugador, algún penalti o algo raro que te jodía todo el partido. Y ahora que estamos en el Real Madrid somos nosotros los que jodemos al resto de equipos, tío. Es acojonante, eh. Ahora en los minutos finales dominamos. Y pito el final. Si es que ya estás, es que no da tiempo para más, tío. No da tiempo para más. Qué penalti más bueno. Buen trabajo, Florentino. El jugador número 12. Es que ahora estamos empatados a puntos contra el Valencia y se viene el Barça que lo tenemos solo a dos por debajo. Joder, me va a dar un infarto en este episodio. Ay, que ha venido también el Atlético de Madrid preguntando. Otro equipo que dejé traumado, banda. Otro equipo que tiene galiñofobia, tío. O sea, están traumadicos. Mira, me pueden pagar solo 180.000. Y en el Real Madrid estoy cobrando 300.000, que es casi más de la mitad. Y vamos a por el FC Barcelona. Si ganamos este partido podemos ponernos ya líderes y separar al Barça 5 puntos. Así que es vital esto. Va, contra el Barça no la tenemos que sacar, tío. Tenemos que ser o rey de fútbol. Tiene que volver la mejor versión de galiño. Porque si le metemos el palo ahora en Liga al Barça, damos un golpe encima de la mesa. Se me hace súper random Grilis en el Barça, eh. De verdad, no puedo con él. ¿Vale? Toma. Claro. Y a correr, coño. Esa es. Toma, Vini. ¿Qué cojones hace Venancio, tío? Otra vez que está Araujo delante y se pone nervioso. ¿Vale? Y mira, esa es. Dale, sin miedo. Hostia, que para dónde Ter Stegen, tú. Otro penalti para el Madrid. Esta liga está comprada. Ah, no fue penalti. Nada, rechazaron el pago. Rechazaron el pago, Bamba. No lo aceptó el banco. Ha debido haber un problema en la transferencia de Florentino. Lo están solucionando en el palco ya. Cuidado. Hostia, qué gol. Gol de Grilis. Me jodió vivo el inglés. No te preocupes, Grilis. No te preocupes. Que este domingo hay una final de la Eurocopa, en la que tú, por cierto, no estás. Que me va a vengar España. De esto me va a vengar España. No te preocupes, Grilis. Aunque él no esté en la Eurocopa con el equipo inglés, lo va a sufrir. Joder, Araujo. Me estás jodiendo la vida, eh. Me siento como Vinicius ahora mismo. Venga, tío. Toma, Venancio. Joder, tengo a mucha gente encima. No se nos puede ir este partido, tío. ¿Dónde va Falle? ¿Dónde va Falle? ¿Quién es este tío? Bueno. ¡No! Si eso me pasa a mí, de verdad, que he desinstalado FIFA. Se nos va la liga, tío. Se nos va el liderato aquí. Nos va a volver a coger en puntos el FC Barcelona. Va a estar luchada hasta el final esta liga. Joder, vaya pases me dan también. Es que son increíbles. Buah. Buah. Una polla, tío. Una polla me metes ese gol. Banda. Hemos perdido el Clásico. Me jodió Grilis en el 30. Necesito que vuelva a la Champions ya, eh. Estoy hasta los cojones de la liga. Necesito a la Champions. A ver, quedan dos partidos de liga para la Champions. Y luego se vienen ya los octavos contra el Napoli. Y nos vamos ya a cuartos, semis, final. Ojalá. Por cierto, tengo 40 millonazos. Que lo tengo aquí sin mover. Compras. Tengo todo comprado, ¿no? Hostia, que me queda por comprar el Jett privado. Nada. Modo Taylor Swift. Banda. A comprar el pan con Jett. Lo tenemos ya todo comprado. Tenemos todo. Somos un jugador pro ya. Cero, galiño, galiño. Si no es por nosotros, este equipo se hunde. Entrenamos. Octavos de final. Ida en el Santiago Bernabéu. Al Napoli hay que mearle en la cara. Dale, 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 dale. Dale, dale. Que venga la magia. La magia de la Champions. Toma. Hostia, eso falta, tío. ¿Y esto qué? Eso que pito el árbitro ahí. Falta mía, nada, tío. Es que el fútbol está podrido. Buena. ¿Quién entra? Te veo, Venancio. Le tienes poquísima fe, Venancio. Poquísima fe tienes. ¡Oh! Man, ¿qué haces haciendo breakdance, tío? En el área haciendo breakdance. Vete a tomar por culo. ¿Confío? Confío en carne seca, tío. ¡Grande! El mejor italiano de la historia después del que inventó los espaguetis. Y de Super Mario Bros. Va, 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 va. Toma. Toma, Venancio, coño. Corre un poquito. Nah, Venancio, eres un fraude, ¿eh? Eres un fraude, Venancio. Yo que me he sacrificado la carrera cambiándome de posición para que juegues tú y eres un fraude luego en el terreno del juego. A mí no me engañas más. Yo he abierto los ojos con Venancio. No quiero sufrir contra el Napoli, tío. No quiero sufrir contra el Napoli, por favor. No. Gordon Ramsay, tío, el chef. No va a meter el chef. No, cago el chef. Menos mal. Pero bueno, tío. Pero el Carles Puyol, el Puyol Árbitro, ¿qué es? ¿Qué es el Puyol Árbitro, tío? Que nos está arbitrando todo en contra. Es penal clarísimo, la verdad. No voy a mentir. ¿Confío en carne seca o no? Yo creo que se la volvió a marcar este man. No, no se la volvió a marcar. Es un mierda. ¡Buff, boy! Pues como no saquemos la Champions este año, nos vamos a comer tremenda pinga, ¿eh? Vale. Buena recuperación. Joder, menudo palo mandado. Vengo por aquí y, tío, pítame la falta de antes, Puyol. Tío, ¿pero qué hace el Nápoles? ¡Por favor! ¡Hostia puta, tío! Joder, qué partido de mierda nos estamos haciendo. Y yo estaba contento porque nos había tocado el Nápoles, tío. Es que manda huevos, ¿eh? Manda huevos. Pero es que, mira, estamos sin delanteros, tío. ¿Dónde está mi delantero, coño? Venga, Venancio, dale algo. El primer disparo a puerta en todo el partido tiene que ser de Galiño, que actualmente es MC en el 72. Con eso te digo todo. Banda, nos lo vamos a jugar todo en Nápoles. Si no ganamos y remontamos el siguiente partido, fuera de la Champions en octavos y para mí es un fracaso. En Liga vamos segundos, nos pasó el Barça, pero tenemos un partido menos. Si ganamos a Las Palmas estamos a un punto. Teníamos que haber ganado contra el Barça también. 0-1 y encima perdemos. Me cago en la madre que me parió. Lo bueno es que nos han dado cuatro puntos de habilidad que yo creo me lo voy a meter todo a físico. Me voy a meter salto y agresividad. 95 de media. Es que estamos joyas. Somos el jugador con más media de FIFA, yo creo. Entrenamos. 0-0, Vini, Galiño y McAllister. Esto para mí ahora mismo era final de la Champions, tío. Hay que ganar al Napoli. Quiero pensar nada más, solo en ganar. Y hay que remontar un 2-0, ¿eh? Acuéstate y suda. Va, 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 Galiño. Galiño, rey del fútbol, tío. Pero ves, es que estoy otra vez solo, joder. No viene nadie. ¡Venancio! Tío, me cago en la madre que te parió, Venancio. Te voy a dar una adopción. ¿Cómo no metes esa, tío? Habría cambiado ya el partido por completo. Va, ¿quién quiere el córner, tío? ¿Quién quiere el córner? Joder, horrible sacado. Horrible sacado. ¡Eh! Árbitro. Bueno, no es Puyol. Por lo menos el árbitro no es Puyol ahora. No nos va a joder. Hostia. 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 Hostia, carne seca, hijo. ¡Eres gigante! Menos en los penales que luego te las meten dobladas. Va, 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 por favor. ¡Bellingham, coño! ¡No te quedes mirando! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si se quedan mirando mientras presiono yo también. Nada, banda. Actualmente fuera de la Champions. Estos dos cabrones nos han jodido la vida. Mis bandas no hacen nada. El medio no está haciendo nada. No sé qué está haciendo el Napoli, tío, pero no podemos con él. A no ser. A no ser nada, tío. Venancio es una estafa, eh. Venancio es una estafa. Venancio es una estafa, tío. No quiero saber nada de Venancio. No me vengan a decir luego nada de cambiarme de posición, de que así juego con Vinicius, tal. En el anterior episodio no salió bien. En este episodio nos está jodiendo vivo Venancio. Por favor, por favor. Que le estamos entrando a cuatro, tío. Buah, esto es lo que jugamos, eh. Pegamos patadón y fuera. Tío, voy a matar a alguien, tío. Me apetece. Fútbol, 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 fútbol. Sácame amarilla, pero he ido al balón. ¡Ay! Por favor, tío. ¿En qué momento hemos perdido el Prime? Porque se ha ido poco a poco. No nos hemos dado casi ni cuenta. Si presionásemos todos... Toma. Ven y gong. ¡Madre, que me parió! Pero no puede entrar, por favor. Tiene que ir a penalti o algo. No puede entrar directamente. Lo que sea. Va, coge la pelota, tío. Es que me da igual. Me da igual. No sé qué hacer, tío. Ni celebrarlo, ni qué pollas. Los milagros. Minuto 83. Tú imagínate. Imagínate remontar esto ahora en el 83. Sería la polla ya. ¡Ay, coño! Si es que estoy reventado. Estoy reventado. Si hubiese sido 10 minutos antes esto... ¡Buah! Eliminados de la Champions. Estoy roto, eh. Estoy completamente hundido. No es joda, eh. Me jode una barbaridad. No es joda. No es joda que me duele una barbaridad esto, eh. ¿Qué cojones hacemos, Galiño, tío? ¿Qué hacemos? Nos habíamos quedado en el Madrid para conseguir más Champions. Si no, lo estamos logrando. Pasa el Barça, elimina a la Juve. Pasa el Lille. ¿Qué? Vence al Manchester City, tú. El Manchester City eliminado por el Lille también. El Rangers se ha cargado al Leverkusen. El Atlético al Inter. Y queda por jugar estos partidos. Y queda por jugar el Salzburgo-Arsenal y el Leipzig-PSG. A nosotros nos ha eliminado el Napoli. Y el Aston Villa elimina a la Fiore. Randomada también gorda la del Lille eliminando al Manchester City, eh. No sé qué hacer, banda. Actualmente solo nos queda por ganar la Liga. Y mirad cómo estamos. Hay que pelear hasta el final. Esta sí que sí va a haber que pelear hasta el final. Quedan, si no me equivoco, 12 jornadas. 12 jornadas o así quedan. No quedan más, eh. Bueno, veremos. Después. Después de la Liga habrá que tomar la decisión. Ponedme abajo en comentarios. ¿Qué os parece? ¿Qué tenemos que hacer? Por el Liverpool podemos fichar actualmente. Y ha venido también el Hamse de Purr FC de media estrella, tío. Es que es acojonante, tío. Es acojonante. De verdad. Que después de haber ganado la Champions y el Balón de Oro. Para que no se haga tan repetitivo y no haya tanta decadencia también en el modo carrera. Es como que por una parte me dan ganas de decir, bueno, hasta aquí. Dejamos dormir a Galiño como Van Posten. Sabes que luego al final Van Posten consiguió fichar por el Arsenal que era su sueño, etc. Y demás. Y quedó ahí dignamente el modo carrera. No sé si hacer lo mismo con Galiño, eh. Terminar esta temporada y decir, este man duerme. Si hay algún momento en el que tenga que resucitar, lo resucitaré. Pero si no, tío. Realmente me apetece centrarme en el Road to Glory One Club Man, tío. Creo que puede estar bastante guapo eso. Crearnos a un jugador desde cero. En el equipo más fullero de toda la cuarta inglesa. Y ganar una Champions con ese equipo, tío. Y solo controlando a ese jugador, tío. Tiene que ser putísimamente épico. Pero nos va a llevar muchísimo tiempo, eh. Va a ser modo carrera largo. ¡Te quiero, hermano! Ten buen día. Gracias por haber visto el episodio. Nos han eliminado de la Champions, pero jamás nos eliminarán de tu corazón. Ahí vivo yo para siempre. Un besito, perro. Ten buen día. ¡Chao!